La Cámara de Senadores dio este jueves su aprobación en general al proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2025. El monto total asciende a 133.1 billones, es decir, 17.595 millones de dólares al cambio presupuestario, incorporando diversas modificaciones propuestas por la Comisión Bicameral del Presupuesto del Congreso, dejando de lado parcialmente la media sanción aprobada previamente por la Cámara de Diputados. El presupuesto incluye incrementos destinados a sectores claves como salud, educación y cultura. Entre las instituciones beneficiarias figuran el Ministerio de Salud, el Hospital Pediátrico, el CENEPA, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia y universidades públicas, entre otras. Por su parte, el proyecto original presentado por el Ejecutivo preveía un presupuesto de 132.8 billones de dólares, representando un aumento del 14% respecto al presupuesto aprobado en el 2024. En comparación, el dictamen de la Comisión Bicameral propuso un monto apenas mayor de 132.9 millones de dólares, evidenciando una diferencia de 25.374 millones de guaraníes, es decir, 3.3 millones de dólares. Tras la aprobación en general, el Senado comenzó el análisis detallado del presupuesto de cada institución pública, etapa crucial para definir ajustes o incluir nuevas modificaciones. Sin embargo, los legisladores decidieron postergar la discusión sobre el presupuesto del Poder Legislativo, hasta el final de este debate. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos, Lacteos Lactolanda.